Después de la denuncia de campesinos en NS Noticias, intransitables vías en Ubalá, Cundinamarca, tendrán millonaria inversión. La luz también llegará a sus hogares. A ustedes, camarógrafos, muy agradecidos por haber venido y que Dios lo bendiga. Militares víctimas de minas antipersonales celebran anuncio de desminado. Esperan reconocimiento. Que lo dejen escrito en la pared de su cuarto, que gracias a un soldado, ellos van a poder disfrutar de nuestro campo. Que lo escriban en la entrada de su puerta, que eso quede para toda la historia. Senadores coinciden en que el desminado es un gran avance para el desescalamiento del conflicto. Se hace un proceso de paz para que recuperemos la vida en Colombia, para que recuperemos la capacidad de soñar juntos, un mejor país. En Colombia, el 17% de cargos públicos son ocupados por mujeres. Legisladoras quieren aumentar cifra. Somos la mitad de la población y la mitad de las electoras. Denuncia en aumento de maltrato intrafamiliar a mujeres. Comisión de Derechos Humanos les rindió un homenaje en su día. Decirles a las mujeres que conozcan las leyes, que se apropien. En Paracontar, una mujer de armas tomar, comprensiva y estratégica. Siempre estamos enfrentando retos que se vuelven verdaderos desafíos. Senadora Vivian Morales anuncia proyecto que busca limitar los alcances de la tutela. Creo que en esto la Corte no tiene ningún control. Urgen más recursos para seguridad en Cali. Senadora Susana Correa asegura que sigue siendo una de las ciudades más violentas del mundo. Los homicidios subieron un 4%, las víctimas menores de edad subieron casi que un 12%. Senado apoya la campaña de tapas que ayudan a salvar la vida de niños víctimas de cáncer. Para brindar calidad con atención, se debe tener los mejores centros asistenciales. N.S. Noticias por los derechos de las mujeres en nuestro país. Bienvenidos a N.S. Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. En nuestra emisión del pasado 19 de febrero, comunidades campesinas de Ubalá, Cundinamarca, denunciaron la falta de electricidad rural y mejoras en sus vías. Y la solución llegó a este municipio porque gracias a la publicación de esa historia, las autoridades gubernamentales y la empresa privada cumplirán las urgentes peticiones de la población. Agradecerles el que a través de la influencia del senador Milton Rodríguez se hayan desplazado a este punto. El mejoramiento de vías y electricidad rural para más de 300 familias campesinas en Ubalá se hará realidad. Luego de la denuncia hecha en N.S. Noticias por habitantes de la región que reclamaron medidas, el gobierno departamental y empresas generadoras de energía acordaron electrificación de 75 familias rurales más alejadas, recursos por 1.500 millones para electrificación rural, 200 millones para obras en el municipio de Ubalá, 400 millones para construcción de puente vehicular sobre el río Gachaluno y aportes por 8.000 millones para mejorar vía entre Palomas y Mámbita. Los acuerdos se firmaron en Bogotá el pasado 3 de marzo y se espera que su ejecución empiece antes de finalizar el primer semestre del año, donde la comunidad será la veedora de las obras. A ustedes, camarógrafos, muy agradecidos por haber venido y que me Dios los bendiga. En otros hechos, voces en el Senado apoyaron la decisión del gobierno y las FARC de parar el horror de las minas antipersona en el país. Estas trampas que han afectado a civiles y militares serán erradicadas en menos de una década. He decidido dar la orden al ministro de Defensa y a los comandantes de las fuerzas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes. La orden va de la mano con el reciente acuerdo para desminar el país, concretado por el gobierno y las FARC en La Habana. Las minas antipersonal son una llaga en el corazón y una vergüenza de Colombia que vamos a eliminar. Las dos decisiones abren una luz de esperanza para que otros colombianos no sufran este flagelo. Según cifras oficiales, construir una mina antipersona le cuesta a la guerrilla de las FARC 3 mil pesos, mientras que para desactivarla el Estado debe invertir cerca de dos millones y medio de pesos. Es una forma cruel e indiscriminada porque ha afectado especialmente a los niños. Se hace un proceso de paz para que recuperemos la vida en Colombia, para que recuperemos la capacidad de soñar juntos un mejor país. Hasta el año pasado, las cifras establecieron que de las 11 mil 800 personas víctimas de minas, 2 mil 300 perdieron la vida en el sitio de la explosión. Más del 60% de las víctimas que han dejado las minas antipersona en el país son militares. En esa noticia se acompañó a dos uniformados que hoy viven con optimismo su drama y celebran la decisión del desminado. Yo anhelo llegar el momento de volver al lugar donde fue activada la mina, donde yo resulté con esta limitación física, y ir con mi familia y decir, vean, en este momento estamos en paz y podemos andar por todo este territorio, gracias a mi sacrificio que yo puse en este punto donde perdí mis piernas. El sargento Francisco Pedraza es uno de los rostros de este flagelo. Hay la víctima, no hay solo la persona que asume la víctima directa, también hay víctimas indirectas que es la familia. Como él, a diario al Hospital de Sanidad de Bogotá llegan oficiales con la misma tragedia. El soldado Juan José Florian es otro de los mutilados. Es muy duro, es muy duro uno llegar a la casa y que los sobrinos le preguntan que por qué no tiene la mano, que mi hija me diga que la ayude a peinar y yo ya no pueda hacerlo, eso es duro, eso uno no sabe qué hacer. Niños, jóvenes, adultos y campesinos también han caído en estas trampas condenadas por el derecho internacional humanitario. Y ese es el trabajo de una mina, el trabajo de una mina es mutilar, para eso fue que fueron fabricadas y para eso la utiliza la subversión. Somos hijos de campesinos, yo nací en el campo, yo me crié en el campo y nosotros queremos que nuestros hijos vuelvan al campo, que nuestros papás vuelvan a sembrar, que puedan cultivar tranquilos, que puedan correr por los campos nuestros hijos. Aún cuando el drama transita en sus vidas, Pedraza y Florian solo esperan que el mejor homenaje, la paz, llegue algún día. Que lo dejen escrito en la pared de su cuarto, que gracias a un soldado ellos van a poder disfrutar de nuestro campo. Que lo escriban en la entrada de su puerta, que eso quede para toda la historia. Y en otros temas, una propuesta busca incluir en el Plan Nacional de Desarrollo más recursos para los aeropuertos en las regiones. Según el senador Mauricio Aguilar, Colombia podría tener mayor conectividad y aumentar el turismo. Para el senador Mauricio Aguilar es necesario que se incluya dentro del Plan Nacional de Desarrollo incentivos a los mandatarios departamentales y municipales para el mejoramiento y funcionamiento de los aeropuertos regionales. Para que podamos pasar o cumplir esa meta de recibir en los próximos cuatro años cerca de cinco millones de turistas extranjeros a nuestro país, de obtener cerca de seis mil millones de dólares en divisas. Según Aguilar, destinos como Boyacá y el departamento del Chocó, específicamente Vallazolano y Nukí se han visto afectados por la cancelación de vuelos de manera intempestiva debido a las condiciones de sus aeropuertos. El departamento de Boyacá, que hoy cuenta con un aeropuerto, pero que comercialmente no se está operando, también se requiere de inversión para los equipos de aeronavegación, los equipos de radioayudas. El gobierno, por su parte, emprendió un ambicioso plan para modernizar alrededor de 20 aeropuertos. Se invertirán cerca de 1.5 billones de pesos. La actualidad legislativa del país con nueva cara. NS Noticias se renueva. El noticiero del Senado evoluciona para estar a la vanguardia. Espéralo. Cali está entre las 10 ciudades más violentas del mundo. Robos y fleteos son los principales delitos con los que conviven sus habitantes. La senadora Susana Correa pide que dentro del Plan Nacional de Desarrollo se incluya una partida presupuestal para aumentar la seguridad. Robos, atracos y fleteo que viven a diario preocupan a los vallecaucanos. Uno se siente inseguro mirándose a todos los lados. No puedes andar en la calle, ando por teléfono porque te pueden robar. Fatal. Hay mucha inseguridad, mucha delincuencia. Estos fenómenos delincuenciales ubican a Cali entre las 9 ciudades más violentas del mundo. Del 2013 al 2014 los homicidios subieron un 4%, las víctimas menores de edad subieron casi que un 12%, los hurtos subieron un 25%. La policía por su parte trabaja para reforzar el pie de fuerza. En lo que va corrido estos primeros tres meses llevamos 10 bandas desarticuladas que estaban delinquiendo en todas sus modalidades. Por la problemática, la senadora Susana Correa hizo un llamado al gobierno. Es una responsabilidad estatal en donde necesitamos que en ese Plan Nacional de Desarrollo se vea un poquito más esa ayuda que se puede tener en Cali. No paran las repercusiones del escándalo en la Corte Constitucional. Esta semana la senadora Vivian Morales anunció que erradicará un proyecto para revisar las facultades del alto tribunal con respecto a la tutela. La senadora liberal Vivian Morales aseguró que es necesario blindar a la tutela de la corrupción. Creo que en esto la Corte no tiene ningún control, ha tenido una extraordinaria discrecionalidad, lo que permite que también anide por ese lado la corrupción. Por eso propuso un proyecto de ley para que la tutela no sea un medio para defender numerosos litigios particulares. No las tutelas en los derechos fundamentales de los ciudadanos, es normalmente las tutelas que se hacen contra las sentencias de las altas cortes en donde van envueltos intereses económicos multimillonarios. El gobierno está de acuerdo en reformarla. De pronto se pueden pensar en ajustes, pero de ninguna manera recortar la facultad de la Corte Constitucional y su competencia frente al tema de las tutelas. La senadora opina que hay que frenar la deslegitimación de la justicia en el país. Actualmente hay 23 mujeres de diversas bancadas en el Senado de la República. Esta es una de las cifras más altas en participación femenina en las últimas décadas. Cifras oficiales señalan que cada 14 minutos una mujer es violentada por su pareja o expareja. Durante una audiencia, la Comisión de Derechos Humanos del Senado pidió a las mujeres hacer valer sus derechos y denunciar sin miedo a los agresores. Discriminación, violación de derechos, machismo, maltrato y falta de oportunidades fueron algunos de los temas analizados en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Decirles a las mujeres que conozcan las leyes, que se apropien de las leyes, que son las herramientas fundamentales para la protección, para la prosperidad. Según cifras de Medicina Legal y de Cisma Mujer, en el 2014, cada 33 minutos una mujer fue violada, cada tres días una mujer fue asesinada por su pareja o expareja, cada 14 minutos una mujer fue violentada por su pareja o expareja y cada 17 días una mujer fue violada en la guerra. Esta discriminación que se vive en la sociedad se profundiza en la guerra. Las mujeres son el 70%, ellas, sus hijos y sus hijas, de los casi 6 millones de personas desplazadas. Durante la audiencia se recordó que existe la línea 155, conocida como la línea de la mujer. Es absolutamente gratuita la atención y ahí encontramos en cada turno siempre un psicólogo o psicóloga, un abogado, una mujer. Durante el encuentro, el Senado brindó un homenaje a las mujeres con flores y música. De 22 millones de mujeres en Colombia, el 56,6% son madres, cabeza de familia, según estadísticas del DANE. Los ciudadanos hicieron sus propuestas de cómo mejorar la calidad de vida en general de las mujeres. En NS Noticias, la gente dice. Fuimos a las calles a preguntarle a la población en general cómo el gobierno nacional puede mejorar la calidad de vida de las mujeres en varios aspectos, vivienda, salud, educación y en el trabajo. Estas fueron sus respuestas. Pues darle prioridad, sobre todo a la madre gestante que hoy en día no la atiende a tiempo. Darle un poco de estudio a las campesinas y a todas las mujeres que no tienen capacidad de estudio. Pues deberían de haber seguros para la mujer. Algo muy importante es la seguridad en las calles. Aquellos que tienen fuentes de trabajo, pues les den la oportunidad para ellas conseguir el sustento diario. Creo que la legislación debe velar por qué hay igualdad en las condiciones laborales de hombres y mujeres. Dentro de los más recientes proyectos aprobados en el Congreso está la ley del feminicidio y también la entrada en vigencia de la ley que convierte en lesa humanidad la violencia sexual contra las mujeres. En 1954 se le otorgó a la mujer el derecho a elegir y ser elegida. Hoy, 51 años después, ellas lideran y reivindican sus derechos a través de la participación democrática. La participación de las mujeres en la política colombiana es cada vez más visible. Alcaldesas, gobernadoras, fuera eso en las asambleas y los consejos, pero todavía el porcentaje es bajo. En Colombia, de los 1.102 alcaldes de todo el país, 108 son mujeres. De las 12.663 curules en los consejos municipales, 2.006 son ocupadas por mujeres. Y en el Congreso, de los 102 senadores, 23 son mujeres. Somos la mitad de la población y la mitad de las electoras, pero apenas el 17% de las representadas en las corporaciones públicas. Desde el 2000, la ley de cuota dispuso que el 30% de los altos cargos públicos debe estar ejercido por mujeres. Nosotros tenemos que apuntarle al mínimo el 50% de nuestras mujeres en los cargos de dirección del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Actualmente cursa en el Congreso una reforma para que las listas a cargos de elección popular estén conformadas en un 50% por mujeres. Es que haya paridad, uno y uno, un hombre y una mujer, si las listas van a ser cerradas, que sean intercaladas, de manera que las mujeres dejemos de ser un adorno y un relleno en la lista. Hoy, hay 55 congresistas mujeres elegidas en el 2014, 13 más que las que fueron elegidas en el 2010. Aquí en NS queremos destacar la labor, en ocasiones silenciosas, de mujeres que trabajan por el desarrollo del país. En Paracontar, nuestra directora, Azucena Liébano, está con una digna representante de la Policía Nacional. Cerca de 60 condecoraciones de reconocimiento de diferentes entidades ha recibido la mayor general Luz Marina Bustos, hoy subdirectora de la Policía Nacional. Está con nosotros en Paracontar. Bienvenida, general. Muchas gracias, Azucena. Ya casi dos años como subdirectora de la institución. ¿Qué balance hace? El balance prácticamente es dentro de todos los ámbitos de la Policía Nacional. Por eso vemos unos indicadores de criminalidad en reducción cada día mejorando. Y podemos contarle hoy a la comunidad cómo durante el 2014 se salvaron más de 2.120 vidas. ¿Es fácil para una mujer manejar tantos hombres en la institución, hombres y mujeres? Son 35 años de carrera y eso me ha permitido entender y comprender todos los espacios institucionales, desde lo estratégico, desde lo táctico, desde lo operacional. Creo que es un equilibrio que nos debe mantener y que nos permite tomar decisiones en el momento adecuado. ¿Este ha sido un reto para usted? Siempre estamos enfrentando retos que se nos vuelven verdaderos desafíos. Una general, subdirectora de la policía, estricta, regañona. ¿Cómo es usted? Bueno, exigente, lo normal. ¿Podemos pensar como directora de la policía? Estoy desempeñándome actualmente como subdirectora. La verdad, muy contenta, muy satisfecha de toda la labor que se está realizando. ¿Pero le gustaría? La verdad es que eso no depende de mí. Eso es una decisión del gobierno nacional. General, muchas gracias por estar con el noticiero del Senado. Muchas gracias, Azucena. Soy Azucena Liévano. La próxima semana, más temas para contar. La bancada Caribe discutió en Barranquilla el Plan Nacional de Desarrollo y las prioridades de inversión de la región, que según los senadores deben quedar incluidas en el próximo cuatrienio. A pesar de que el gobierno Santos ha destinado 350 mil millones para la nueva concesión del aeropuerto Ernesto Cortizo y 640 mil millones para los seis carriles del nuevo puente Pumarejo, los senadores del Caribe quieren más inversión. Vamos a pedir también como ñapa importante la doble calzada Ciénaga-Barranquilla, Barranquilla-Ciénaga. También solicitan 73 kilómetros de doble calzada entre Cartagena y Barranquilla. La apuesta de la bancada Caribe será por obras macro y también de inversión social. En el campo de salud, en educación, en infraestructura, en la conectividad. Aunque el panorama es alentador para el Caribe en el Plan Nacional de Desarrollo, dicen los senadores que lo más importante es que las promesas se hagan realidad. Quisiéramos que el gobierno nacional, en cabeza de las autoridades, Hacienda, Planeación particularmente, le puedan decir a la costa de dónde van a salir los recursos que van a financiar las obras, que están proyectadas pero que, repito, hoy solamente son una promesa. La bancada Caribe reclamará que el 25% de la inversión sea para el Caribe colombiano. Tres temas claves hicieron parte de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Así avanzó el debate esta semana. El primer debate en competitividad, infraestructura y desarrollo del país fue la construcción de medios de transporte. De darle mucha agilidad a la construcción de los transportes masivos en las áreas metropolitanas o en las ciudades pequeñas de menos de 500 mil habitantes. El sistema nacional ambiental y la delimitación de páramos y humedales también fueron discutidos. Crecimiento verde como un tema envolvente para todos los ministerios. Esto quiere decir, con este concepto, todos los ministros y sus ministerios tienen unas responsabilidades cualitativas y cuantitativas con el tema ambiental. El tercer tema de esta agenda fue la minería y el destino de los recursos no renovables. Eso es de todos, de los municipios, de los departamentos, de las comunidades, el medio ambiente es de todos los colombianos y como tal tenemos que avanzar en eso. En los próximos días, las comisiones económicas realizarán audiencias públicas en Neiva y Bello, Antioquia, para discutir el Plan Nacional de Desarrollo. En una audiencia pública liderada por el senador Jorge Enrique Robledo, 34 representantes del agrocolombiano tuvieron voz y cuestionaron las políticas de libre comercio. Lamentamos eso. Yo creo que todo el sector agropecuario está impactado por este libre comercio, por una falencia de políticas agropecuarias y por una responsabilidad del Estado. Durante la audiencia del agro no aguanta más libre comercio, campesinos aseguraron estar en desventaja frente a los tratados de libre comercio, por lo que pidieron reintegros de dinero del PIB. Que por favor reintegre nuevamente los 850 mil millones de pesos que quedaron del año pasado, desde el año 2014, que no se utilizaron en el tema del PIB, para que nuevamente se reintegren al sector cafetero. El senador Jorge Robledo hizo una invitación a todos los congresistas. Para que nos unamos en la idea de que Colombia tiene que tener agricultura, tiene que tener ganadería, tiene que tener un sector agropecuario fuerte y próspero. El sector agropecuario dijo que estará al tanto de estas políticas. La Constitución de 1991 le concedió los derechos políticos de la misma manera que a los hombres, pero con plenas garantías porque instauró además el principio de igualdad. Constitución Nacional, artículo 13. Otros temas de relevancia en nuestro segmento de momentos legislativos. La senadora Sofía Gaviria habló con ENS Noticias sobre el proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutricional que ya fue aprobado en primer debate por la Comisión Séptima. Enfocarnos en los más vulnerables, madres gestantes y primera infancia, luego hasta adolescencia, incluida adolescencia, y luego toda la población. 65% de los congresistas respalda el proceso de paz. Solo el 29% creen que conducirá a la desmovilización, desarme y reintegración de las FARC, según la misión de observación electoral. Encontramos satisfactorio el resultado. Nuestros congresistas, senadores y representantes han demostrado su interés por cumplir bien la tarea que la Constitución y los electores les han asignado. El senador Jorge Iván Ospina acudió al recurso de súplica con el fin de que se desarrolle una nueva institucionalidad para el desarrollo del Pacífico colombiano. Que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se cree la Agencia Especial para el Desarrollo del Pacífico colombiano, porque es allí donde hoy se presenta la mayor proporción de colombianos excluidos. Alexandra Guerrero nos cuenta qué respondieron nuestros servientes a la pregunta de la semana y lo que trinaron los senadores en la red. A la pregunta, ¿usted sabe por qué se celebra el 8 de marzo el Día de la Mujer? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Dolgorieta, para evaluar las condiciones en las que vivimos en el mundo. Exigir que seamos respetadas y amadas en todos los días del año. Arroba Tatangio Nalpizopolo, por la muerte de gran cantidad de mujeres en una fábrica de New York. Arroba Catagato, la conmemoración del Día de la Mujer es nacida de una historia sangrienta, donde el abuso, la explotación y la impunidad causó la muerte de 146 mujeres. Participa en nuestro sondeo semanal, ¿qué le pide usted al gobierno nacional para mejorar la calidad de vida de las mujeres? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y ahora pasemos a lo que trinan los senadores en la red. Arroba Arleth-Alpizocasado, el fortalecimiento de la educación en el Plan Nacional de Desarrollo será la base para lograr perpetuar la paz. Arroba Luis Feduque, apoyando la educación básica primaria en la Dorada Caldas. El futuro de la región está en nuestros jóvenes. Arroba Morales Vivian, mi concepto de democracia radica en que lo pertinente es que sea el pueblo quien resuelva las controversias fundamentales de la sociedad. Gracias a la labor de la Fundación Sol en los Andes para los niños víctimas del cáncer que viven en zonas apartadas del país, una luz de esperanza brilla para ellos. Con la comercialización de etapas como esta, la Fundación recoge fondos y financia sus tratamientos. Esta es la gente que construye país. Sebastián es un niño de 10 años. El niño ha pasado por un tratamiento muy difícil, por una fase muy difícil y ahorita está en una fase de mantenimiento. Él tiene leucemia. Desde Villavicencio llegó a Bogotá para luchar contra este cáncer, la segunda causa de muerte de niños en Colombia. Con tapas de envases de plástico, una fundación lo combate. Las tapas llegan a nosotros, son seleccionadas por colores y una vez son seleccionadas las comercializamos. Con el producto de esta comercialización, la fundación intenta cubrir la alimentación de los niños y de sus mamitas. Sol en los Andes lleva cinco años siendo el hogar de 15 niños que junto a sus madres llegaron a Bogotá a ganarle la pelea al cáncer. Muchos de estos niños también tienen acceso al tratamiento, pero se limitan en la posibilidad de llegar a la ciudad porque no tienen ni alojamiento ni alimentación. Este es el hogar de ellos, esta es la casa de ellos. Entonces los niños tienen acá su casa, viven con su mamá idealmente y de acá se desplazan hasta el lugar donde reciben el tratamiento. Sol en los Andes se ha convertido en una luz de esperanza. Ha sido un apoyo impresionante, nos han brindado todo, alimentación, hospedaje, transporte. Acá vemos como una familia y compartimos con ellos todo el tiempo. Desde el Senado también hay un compromiso para que dentro de la reforma a la salud se incluyan más recursos que permitan mejorar la atención de los niños con cáncer. Hay que proveerle todos los recursos capaces para que se brinde una calidad con atención. Y para brindar calidad con atención se deben tener los mejores centros asistenciales donde no se le niegue un servicio a ninguno. Pero está en cada persona que se puede vincular. Parece increíble, pero con una tapa pueden salvar la vida de un niño. Este es un llamado para todos los colombianos y es que no votemos esas tapas, las recojamos y las demos a estas fundaciones. Y conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado en las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Senado Gov.com. También estamos en Twitter, arroba Noticiero Senado. Y por supuesto, nuestra página web, www.senado.gov.co. Y con eso llegamos al final, pero de esta emisión. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.